Saludos a todos los amigos, soy doctora Díez desde España, traigo un nuevo vídeo en este día relacionado con el tema de poetas matanceros del siglo XIX y traemos hoy un tema muy interesante y que además no ha sido del todo esclarecido y que puede ser también curioso y el título es El verdadero amor de Juana Borrero. Bueno Juana Borrero fue una de las voces más importantes de la poesía hispanoamericana, fue una de las que perteneció al movimiento del modernismo cubano y fue considerada como la niña prodigio de la poesía cubana ya que con sólo 12 años de edad ya comenzó a conocerse en La Habana como una gran poetisa. Nació precisamente en La Habana, en Santo Suárez, aunque vivió en Puentes Grandes donde el padre tenía su familia, tenía una mansión, una casa donde vivieron. Juana Borrero fue muy conocida no sólo por sus poemas que pertenecían como ya le he dicho a la corriente del modernismo, pero también recibió clases de pintura e incluso hasta el propio Menocal fue maestro de Borrero. Menocal uno de los grandes pintores cubanos del siglo XIX y además la figura de Juana Borrero trascendió también porque falleció poco antes de cumplir los 18 años, lo cual hace que su leyenda sea grande mucho más. Y bueno, Juana Borrero, como le he dicho, es natural de La Habana y bueno, pudiéramos hacernos la pregunta de qué tiene, qué relación tiene Juana Borrero con una serie llamada Poetas Matanceros del siglo XIX. Y es lo que vamos a ver precisamente. Juana Borrero tuvo amistad con el gran poeta habanero, también representante del modernismo en la poesía cubana, con Julián del Casal, quien se dice que puede ser la figura cumbre junto a José Martí de este movimiento. Casal era amigo de la familia Borrero, del padre de Juana, de Esteban Borrero, que también era escritor, poeta y que tenía una cierta posición bastante acomodada, lo cual permitió que Juana pudiera recibir clases, cultivarse un poco más en medio de aquella sociedad. Y se dice que Juana Borrero conoció a Julián del Casal cuando solo tenía 12 años y que se enamoró de él. Pero quiero decir que en mi opinión, los historiadores y los críticos de arte que han hablado sobre este tema han exagerado sobre el amor entre Juana Borrero y Julián del Casal. Es cierto que Julián del Casal le dedica versos a Juana Borrero. Hay un poema titulado Virgen Triste, que aunque Casal no lo expresa directamente, pero Juana Borrero tenía la convicción de que ese poema Casal se lo había dedicado a ella. Y efectivamente Juana Borrero se enamora de Casal, pero hay que tener en cuenta que era una niña Juana Borrero y Casal tenía ya alrededor de 27 años. Era joven, pero había una diferencia de edad y era ya considerado como posiblemente el mejor poeta cubano del momento en La Habana. Y ella se deslumbra con Julián del Casal. Hace como dos años más o menos apareció una película cubana que se llama Buscando a Casal, que por cierto ha recibido muy buena crítica. Pero quiero referirme a una entrevista que da, que concede una de las protagonistas de este filme. Y es precisamente la actriz que hace el papel de Juana Borrero, ya que en esta película que habla, que habla sobre la vida de Julián del Casal, aparece Juana Borrero como uno de los personajes. Y la actriz que encarna a Juana Borrero en esta película, pues concede una serie de entrevistas. Y hay un momento en que ella dice de que dice que Juana Borrero falleció siendo virgen y eso es totalmente cierto. Recuerden, falleció poco antes de cumplir los 18 años. Pero hay otra cosa que dice es que que Juana había guardado su cuerpo para Julián del Casal. Y eso es totalmente falso y es lo que quiero abordar precisamente en este en este comentario. No voy a hablar de la vida de Juana Borrero porque su vida, tanto su vida artística, literaria como su vida social y psicológica puede ser muy intensa. Y además sería muy difícil abordarla en unos pocos minutos de un vídeo como como este. Desde el punto de vista psicológico también sería bueno analizar la figura de Juana Borrero. Que tiene muchísimas complejidades y que a mi modo de ver no han sido totalmente estudiadas o ampliamente estudiadas. Se ha escrito mucho sobre Juana Borrero. Por ejemplo, Cintio Vitier y Fina García Marrús han escrito sobre sobre ella cuando se publicaron sus sus cartas, sobre todo su amplio epistolario. Han escrito su hermana Dulce María Borrero. Escribió también sobre ella y se han escrito múltiples artículos, ensayos sobre Juana Borrero. Pero desde el punto de vista psicológico he estado leyendo y me parece, por ejemplo, hay un artículo que se llama Juana Borrero en el país de las sombras de Elizabeth Mirabal. Y hay otro que se llama La pasión del obstáculo. Poemas y cartas de Juana Borrero, escrita por Francisco Morán. Estos dos ensayos, estos dos artículos, hablan un poco más sobre la cuestión psicológica de la vida de Juana Borrero. Y lo que les estaba diciendo sobre la relación de Juana Borrero y Julián del Casal ha sido exagerada. Porque claro, se trata de dos de los grandes poetas cubanos del modernismo. Pero la realidad es que el verdadero amor de Juana Borrero fue el poeta matancero Carlos Urbache. Sí, efectivamente, Carlos Urbache fue un poeta también del modernismo de Matanza junto con su hermano Federico. Pero, pues, pertenecen a ese movimiento del modernismo y además se declaran como seguidores de la obra de Julián del Casal. Todo el mundo sabe que Julián del Casal falleció de manera inesperada, siendo muy joven. Y cuando esto sucedió, Juana Borrero tendría alrededor de 14 años o 15 cuando falleció Julián del Casal. Y claro, Juana Borrero sintió una depresión por la muerte de Julián del Casal. Aunque no podemos saber hasta qué punto fue. Pero los hermanos Federico y Carlos Pío Urbache, que son ambos representantes del modernismo, escriben una obra conjunta de poemas que se titula Gemelas. Que sale en La Habana, se publica y que tiene una crítica muy buena y que no solo dentro de Cuba, sino que en otros países latinoamericanos, en Colombia, en Panamá, en Perú, escritores y críticos literarios del modernismo apuntan a esta obra como un clásico también de este nuevo movimiento, el movimiento del modernismo al cual pertenecieron estos dos hermanos poetas matanceros. Y es entonces que Carlos Pío Urbache conoce, cuando participa en una tertulia, conoce personalmente a Juana Borrero. Se dice que Juana Borrero, el padre, le regaló, le dio un ejemplar de este libro llamado Gemelas. Y Juana puede leer los poemas que escriben estos dos hermanos. Por cierto, la parte que escribe Carlos se llama Camafeos y se queda impresionada con la forma de escribir de Carlos Pío. Y se dice que en ese mismo momento Juana se enamoró de Carlos Urbache. Y luego viene este acontecimiento de que Carlos personalmente va a una de estas tertulias que a veces organizaba el propio padre de Juana Borrero y allí conoce a Juana. Y de ese momento surgió el amor más intenso, más profundo, pero además también el, podemos decir, que el más fatídico de los que hayan nacido alguna vez entre los poetas cubanos. Sí, un amor intenso que fue tanto lo que se enamoró Juana Borrero de Carlos Urbache que prácticamente hasta dejó de escribir y solo se dedicó a escribirle cartas de amor a Carlos Urbache. De hecho, se publica su epistolario, sus cartas, y algunos dicen que hasta alrededor de 200 cartas o más le escribe Juana Borrero a Carlos Pío. Da muestras intensas de un amor realmente que a veces raya o rosa lo irracional. En un momento hay hasta momentos de celos donde Juana dice que ella estaría hasta dispuesta a matar por el amor de Carlos Pío, de Carlos Urbache. Y también en un momento ella dice que ella estaría dispuesta a perder su castidad, a perder su virginidad con tal de que eso pueda retener a Carlos Pío y pueda conquistar su corazón. Así que es del todo falso de que Juana Borrero haya guardado su cuerpo para Julián del Casal. Lo que existió solo entre Julián del Casal y Juana Borrero fue ese amor platónico de la adolescencia, de esa admiración que a veces las adolescentes, sobre todo en aquel tiempo, sentían a figuras y a personas que eran ya hombres con cierto reconocimiento como Julián del Casal. Siendo Juana una poetisa, admiraba grandemente a Julián del Casal. Y por cierto que ella se enamora también de Carlos Pío porque cuando ellos publican su poemario, su libro, Gemelas, en el prólogo ellos dicen que lo dedican a la memoria del maestro Julián del Casal. Y entonces Juana pues se establece una empatía entre Juana y estos jóvenes, sobre todo Carlos, lo que es el que le llama la atención a Juana, porque eran también seguidores de la obra de Julián del Casal. Este amor fue muy grande, muy intenso. Se dice que el padre de Juana se oponía porque aunque Carlos venía de una familia bastante acomodada, lo cierto es que la muerte del padre hace que estos dos jóvenes vivan una vida un poco más libre y ellos que vivían en Matanzas se mudaron a La Habana y bueno, escribían en algunas publicaciones en La Habana y bueno, mucho después de que Carlos comienza su noviazgo con Juana Borrero. Carlos fue el único novio que tuvo Juana Borrero. Julián del Casal en ningún momento fue novio ni nada parecido. Julián del Casal solo despertó el amor de Juana Borrero y él escribió algunas cosas sobre Juana, pero incluso hay una donde Julián del Casal dice te quiero con amor de hermano. O sea que eso también puede echar un poco por tierra esa hipótesis que se ha manejado durante mucho tiempo y que se ha exagerado sobre ese amor de Juana con Julián del Casal. Realmente el amor exagerado que tuvo Juana Borrero fue hacia el poeta matancero Carlos Urbac del cual hablaremos próximamente. Lo cierto es que el padre de Juana Borrero, que era independentista, cuando estalla la guerra de 1895, tiene que irse porque ya lo amenazan con que podía ir preso porque se sabía de sus ideas y así que se va hacia Tampa en Estados Unidos. Y hay algo es que Federico, el hermano de Carlos, establece una relación amorosa con una de las hermanas de Juana llamada Elena y Federico se va con la familia Borrero hacia la de Estados Unidos con Elena. Incluso se casa con Elena, una de las hermanas de Juana Borrero, pero Carlos no se va, se permanece en La Habana y ya se piensa que Carlos estaba envuelto ya en movimientos independentistas y que quería incorporarse a la guerra. Juana le escribió intensamente desde Cayo Hueso implorándole que se reuniera con ella, que ella lo que quería, lo que aspiraba, lo que deseaba en la vida era poder volver a ver a su amor Carlos. Y lo cierto es que Carlos parece que no sabía que Juana estaba enferma de gravedad porque luego él dice que no lo sabía. Lo cierto es que Carlos no se mueve porque parece que ya tenía un compromiso mayor, que era un compromiso con Cuba, con la independencia de Cuba. Y Juana Borrero falleció el 9 de marzo de 1895 o 96. Fallece Juana Borrero en una enfermedad natural. Se dice que de una fiebre tifoidea. Pero antes de morir ella hace un último verso que se llama La Última Rima que escribió Juana Borrero ayudada por su hermana y que se la dedica por entero a Carlos Urbano. Y bueno, luego después esa rima, ese verso se lo envían a Carlos a Cuba y Carlos fue totalmente conmocionado con esta noticia de la muerte de Juana y es donde él dice que él no sabía nada, que si le hubieran dicho la gravedad, él hubiese ido a Tampa a estar con Juana. Así que bueno, este es un tema muy profundo y no quiero tomar tantos minutos para hablar, pero la verdad es que se ha hablado mucho de Julián del Casal y Juana Borrero y poco sobre el verdadero amor de Juana Borrero, que fue el poeta matancero Carlos Pío Urbano. Bueno, hasta aquí el video de hoy que espero que te resulte interesante. Adiós.